¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva edición de su programa en sintonía con el Consejo del Condado de Montgomery. Con muchísimo gusto les saluda su presentadora y portavoz del Consejo, Marcela Rodríguez Villagrán. Y es así como damos inicio a nuestra edición de hoy. Hoy en en sintonía queremos traerles todos los detalles sobre una feria maravillosa que se estará realizando este fin de semana y para compartirnos todos los detalles del gran beneficio que traerá este evento a nuestra comunidad. Nos acompaña el día de hoy mi queridísima amiga Edith Lozada, portavoz para las escuelas públicas del Condado de Montgomery. Siempre es un placer conversar contigo. Bienvenida Edith. Gracias Marcela. Qué felicidad poder estar contigo y con toda nuestra gente del Condado de Montgomery otra vez y poder brindarles esta información para que puedan seguir participando con todo lo que está sucediendo en nuestro maravilloso Condado. Así lo es Edith y son muy buenas noticias porque nos va a beneficiar muchísimo a nuestras familias. Cuéntanos de qué se trata la feria. Bienvenidos y cuándo será. Les adelantamos ya que es este fin de semana. Pues miren la invitación es para todas las familias especialmente las que acaban de llegar al Condado de Montgomery porque miren la feria se llama la feria de recursos y servicios para recién llegados al Condado de Montgomery. La misma será el 18 de mayo de 10 a.m. a 2 p.m. en Tacoma Park Middle School. Para saber bien dónde es miren la ubicación es en la cuadra 7611 de Piney Branch Road pero si usted pone en Google Maps Tacoma Park Middle School va a llegar allá así que no se preocupe. Mil gracias. Así es que ya tienen ahí los datos del horario a partir de las 10 de la mañana de mañana sábado pueden llegar ustedes a este evento que si no me equivoco Edith está abierto a la familia en general ¿correcto? Pues mira si está para todas las familias no todos no solo tienen que ser los recién llegados pero para todas las familias y este evento lo más increíble y lo único de él es que es guiado a nuestras familias latinas a nuestras familias hispanas porque casi todos los boots son en español con gente que habla español para guiarlos y todo esto entonces te cuento un poquito de lo que va a ver Marcela. Por favor adelante. Pues mira hay un montón de cosas empecemos por la prioridad. Van a haber abogados de inmigración dando ayuda gratuita para las familias que quieran averiguar sobre su estatus migratorio, cómo conseguir la ciudadanía, verificar si tiene algún problema referente a migración. Van a haber abogados que van a brindar sus servicios de manera gratuita para familias. Esa es la primera que tenemos que mencionar porque es grande. O sea conseguir abogados que brinden esta ayuda no es fácil. Así que nuestra gente del condado de Montgomery y de las escuelas públicas del condado de Montgomery hacen lo máximo por conseguir a estos profesionales que brindan esta ayuda. Pero eso no es lo único que hay. También hay opciones de transporte público, servicios pediátricos, recursos de salud para toda la familia, clases de inglés gratis. También puedes conseguir información de las clases de inglés que se proveen aquí en el condado que muchas familias pueden participar de forma gratuita. Hay clases virtuales, hay clases en personas. Las opciones son ilimitadas, ¿verdad? Lo importante es que las personas se inscriban y sepan esta información. Entonces en esta feria ellos pueden conseguir esto. Hay ayudas médicas allí también. También está nuestro equipo de Pregúntale a MCPS presente, que es el momento perfecto que si usted tiene alguna duda con nuestro sistema de educación, va a incorporar a su hijo o hija como estudiante en nuestras escuelas públicas. Es el momento perfecto para ir allí, preguntar. Miren, no hay ninguna pregunta que no sea buena. Todas las preguntas son buenas y bien recibidas y por eso es que se hacen este tipo de eventos, ¿verdad? Así que eso es una probadita de lo que va a haber allí. Este es un evento creado por distintas organizaciones que se unen de nuestro condado y realmente brindan estas ayudas. Y vuelvo y repito, todo en español. La prioridad es que nuestra gente latina esté bien informada. Correctamente. Como tú lo dices, he tenido la oportunidad en ocasiones anteriores de estar presente en estas ferias y la verdad que son maravillosas porque hay información de todo tipo, desde orientación legal que puede llegar a ser muy caro si llevamos, si vamos a un abogado privado y en este caso van a ser gratuitos, que es lo mejor obtener esta información tan necesaria para los casos legales, pero también información sobre, digamos, el Departamento de Recreación del Condado de Montgomery, los campamentos de verano que ya están a la vuelta de la esquina, diversas áreas, seguros para niños, seguros de salud. Entonces, es un lugar donde van a estar todos los recursos disponibles para nuestra comunidad en nuestro idioma español porque, como tú lo acabas de decir, Edith, es una feria para todas las familias, pero ha sido diseñada para apoyar a nuestra comunidad hispanohablante. Entonces, los recursos estarán ahí disponibles en nuestro propio idioma el español. Entonces, estas ferias siempre son increíbles, Edith, porque nos da la oportunidad de expandir nuestro conocimiento y también de beneficiarnos como familia porque este condado es muy diverso y tiene mucho apoyo para nuestras familias que lo necesiten. Entonces, donde nuevamente será, Edith? En Tacoma Park Middle School, recuerde la hora, comienza a las 10 de la mañana y culmina a las 2 de la tarde. Ojo, igual que le hablamos que iba a haber ayuda legal, van a estar allí los abogados, pero van a servir a los primeros que vayan llegando y recuerde que, pues, el tiempo pasa rápido, ¿verdad? Entonces, trate de llegar temprano, llegue con su familia, van a haber tantas ayudas. Ellos piden que, si es posible y usted tiene la capacidad, envíe un mensaje de texto con la palabra feria al número de WhatsApp 240-447-1862. No es obligatorio, pero esto los ayuda a ellos saber cuántas personas van a estar llegando allí a la escuela, ¿verdad? Así que recuerden que es en Tacoma Park Middle School el 18 de mayo, sábado, de 10 a.m. a 2 de la tarde. Por favor, vayan, pregunten, consigan toda esta información que necesitan. Realmente no tiene precio poder llegar allá y no solo eso, Marcela. También tienen la oportunidad de conocer a otras familias que acaban de llegar, otras familias que conocen su cultura. Y no es tan solo, ¿verdad? Porque a veces cuando uno se muda, esto va a sonar súper tonto, pero a veces cuando uno se muda de donde uno conoce, de su país, de todo, no sabe ni dónde ir a conseguir el pollo favorito que le gusta o la comida que les encanta. Y a veces tener amigos que te dicen, ah, mira, vamos a la esquina, vamos allá, ¿ok? Hacen la diferencia. Entonces, no solo es los recursos, pero también, como todos sabemos, nosotros somos bien de familia y de amigos, especialmente los latinos, y esta es una excelente oportunidad para conocer a gente que lo conoce usted o por lo menos conoce su cultura. Me encantaron esas palabras, Ed, es la verdad de que aquí estamos todos para apoyarnos mutuamente y eso es precisamente lo que van a encontrar en esta feria organizada por la iniciativa Bienvenidos del Condado de Montgomery, una feria maravillosa que se los súper recomiendo y recomiendo, perdón, y Ed, te comento a ti y a nuestra audiencia que también el Consejo del Condado de Montgomery estará presente mañana en esta feria, así es que su servidora estará ahí y si usted pues desea venir a saludarnos o a conocer más sobre el consejo, nuestros concejales y de lo que se encarga la rama legislativa del gobierno del Condado de Montgomery, pues lo invitamos a que llegue a la escuela intermedia Tacoma Park a las 10 de la mañana, mañana sábado, para que pueda conocernos y también beneficiarse de toda esta información que estará disponible en esa escuela en un solo lugar en nuestro idioma español. Ed, antes de despedirnos, ¿algo adicional que gustes mencionar? Como siempre los invito a que si tienen alguna otra pregunta o algo que está pasando con ustedes en las escuelas públicas del Condado de Montgomery, nos llamen a nuestra línea hispana que es el 240-740-2845 y siempre los invito a que nos sigan en las redes sociales porque estamos en todo, en todo. Así que nos pueden seguir en Facebook, Instagram, YouTube, bajo el nombre MCPS en español. Excelente, y ustedes son muy activos en las plataformas sociales, siempre creando contenido, así es que a toda nuestra audiencia, por favor, sigan las plataformas que nos acaba de seguir Edith para que estén al día con todo lo que sucede en las escuelas de sus hijos. Edith, siempre es un placer conversar contigo, qué gusto verte y gracias por compartir todas estas buenas noticias con nuestra comunidad. Claro que sí, siempre a la orden para ayudar a nuestras familias, saben que estamos disponibles, igual que me encanta que el Consejo del Condado esté en la feria porque ellos siempre están presentes en este tipo de eventos y recuerden que cuando ustedes hablan con los concejales tienen la oportunidad de ser escuchados y presentar cosas que ustedes quieren cambiar o cosas que ustedes ven en sus áreas y yo creo que eso es algo excelente que hace nuestro Consejo del Condado estar presente en estos eventos de comunidad, así que muy emocionada. No olviden que la invitación es para mañana sábado, no se lo pierdan en Tacoma Park Middle School. Les envío un beso y un abrazo a toda nuestra familia, gracias Marcela por invitarme. Y muchos besos para ti y abrazos y gracias por todo lo lindo y ese trabajo extraordinario que realizas todos los días Edith. Un abrazo fuerte. Hoy en En Sintonía queremos hablarles de un evento maravilloso en nuestro condado y me refiero al Día del Camión, un evento que está siendo organizado por el Departamento de Transporte del Condado de Montgomery y hoy queremos presentarles todos los detalles para que usted y toda su familia puedan participar. El día de hoy nos acompaña el señor Deegan Bartels, quien es gerente de alcance comunitario para el Departamento de Transporte de nuestro condado de Montgomery. Thank you so much for being with us, Deegan. Of course. Thank you for this opportunity to talk about Truck Day and Public Works Week. Wonderful. Hoy me gustaría que él nos comparta más detalles antes de hablar de este evento de qué se trata esta semana que en inglés se denomina como Public Works Week. Yeah, I'm happy to. Recognizing Public Works Week is an opportunity to celebrate the dedicated individuals and teams who work tirelessly to maintain and improve the infrastructure that forms the backbone of our communities. It's also a chance to say thank you and to raise awareness about the vital role that they play in our community. Él nos acaba de decir de que precisamente esta semana se ha realizado para hacer conciencia sobre el maravilloso trabajo que hacen todas las personas en el sector del transporte. Entonces, para llamarles, hacerles reconocimiento por su labor tan extraordinaria que realizan. Si nos puedes dar, por favor, más información sobre este evento del Día del Camión en nuestro Condado de Montgomery. I'm excited as well. Truck Day is this Saturday, May 18th, from 11 a.m. to 3 p.m. MCDOT Trucks and Machinery will be available for kids and families to interact with, in addition to free entertainment like face painting and balloon artists. It's important to note, last year we had over a thousand attendees throughout the day. It was a huge event. We're hoping for more this year. There will be demonstrations throughout the day demonstrating different equipment MCDOT uses in our operations, in addition to an RC crane truck raffle. Additionally, painted snowplows will be on display from 17 Montgomery County Middle Schools and attendees will be able to vote on their favorite plow via QR codes that will be posted throughout the event. Fabulous. Él nos está diciendo que este gran evento del Día del Camión será ese fin de semana de las 11 a las 3 de la tarde. Van a ver todos los camiones que se utilizan a lo largo de nuestro condado, que el Departamento de Transporte utiliza para realizar sus labores. Estarán disponibles para que las personas puedan verlos y conocer estas máquinas tan importantes para las labores que ellos realizan todos los días. Él nos acaba de decir también de que justamente el año pasado tuvieron más, un aproximado de mil personas que hicieron presente en este evento. Y este año anticipan que habrán aún muchas más personas, que es algo excelente y maravilloso. Y también pues habrán trabajos que de más de 17 escuelas del condado han participado. Los estudiantes van a presentar su creatividad y bueno, ahí las personas podrán dar su voto y decidir cuál es la mejor y cuál es el que le guste y por supuesto quién es el ganador. Entonces es un evento que no se pueden perder este fin de semana. And Diggit, can you please, is this taking place on Saturday or Sunday? On Saturday. On Saturday. El sábado de 11 de la mañana a 3 de la tarde no se lo pueden perder. ¿Qué nos puede decir en caso de haya inclemencia en el tiempo, va a ser este evento afuera? Yeah, the event will be held outdoors. In the event of the inclement weather, we will reschedule for Saturday, June 1st. But light rain will not stop us. Fantastic. Nos acaba de decir de que en caso de que de inclemencia del tiempo, sí se va a posponer el evento para otra fecha, pero si es lluvia, suave, no muy fuerte, el evento continuará. Así es que es importante tomar eso en consideración ya que ha estado lloviendo bastante en los últimos días. ¿Dónde podemos verificar en caso de inclemencia del tiempo? Yeah, check on social media. We'll have all the latest information there as well as on MCDOT's main website. There will be a banner that will provide up-to-date information in regards to truck day. Maravilloso. Muchísimas gracias. Él nos dice que en caso de que haya alguna inclemencia del tiempo y tengan que posponer, que por favor estén pendientes de las redes sociales donde ellos van a estar publicando y también en el sitio web del Departamento de Transporte. Deegan, thank you so much and I hope to see you at this weekend's event. Muchísimas gracias. Esperamos verte este fin de semana. Thank you. Thank you. Ha llegado la hora de hablar de educación y ahora en sintonía tenemos excelente información para todos los estudiantes del Montgomery College y también para nuestra comunidad en general. Para mí es un gusto que nuevamente nos acompañe el señor Raúl Marín, quien es especialista de alcance comunitario para este centro educacional tan maravilloso que como les digo es el Montgomery College. Bienvenido Raúl. Muy buenos días Marcela. Para mí es un placer saludarte y obviamente a nuestros oyentes que también están pendientes de la información que podamos compartir con ustedes en este mes y siempre que tenemos el placer de conectarnos con ustedes por estos medios. Muchísimas gracias Raúl. Siempre te veo en las redes sociales del Montgomery College publicando contenido informativo maravilloso para informar a nuestras comunidades y quiero que hoy le cuentes a nuestra audiencia un poco más sobre el próximo taller informativo, una charla virtual de este mes. ¿De qué se trata? ¿Cuándo será? Todos los detalles por favor. Y déjame comenzar con decirte lo más importante. Es gratis. Es gratis y es virtual porque queremos que todas las personas en el área se puedan conectar a través de su teléfono, de su computadora, desde la conveniencia de su casa. Todos los meses tenemos un taller informativo, pero este mes precisamente yo la estoy coordinando y va a tocar sobre el tema de un departamento particular del college que su objetivo es de ayudar a los estudiantes en términos de carreras. Así que todo estudiante que necesite orientación, guía, tutoría en el área de cómo aplico empleo, cómo escribo mi resumen, cómo me preparo para la entrevista, cuáles son sugerencias para buscar este trabajo que quiero. Todo lo que tenga que ver con carrera, este departamento del college se enfoca en eso. Y no importa si el estudiante está en el college recibiendo clases de crédito, que significa que eventualmente van a tener título, o si son estudiantes de capacitación, que son los estudiantes que reciben certificado por sus clases, ellos asisten a ambos. Y el único requisito que ellos tienen para servir a los estudiantes es que el estudiante tenga su número de estudiante, o lo que llamamos en el college su número M. Porque todo el número de estudiante inicia con la letra M. M y ocho números, que son únicos a cada uno y cada una, porque en cualquier procedimiento que quieran realizar en el college, se van a preguntar por ese número. ¿Cuál es su número de estudiante o su número M? O si se saben de memoria el nombre de usuario, también les puede ayudar. Pero lo más importante para poder ser ayudado por ese departamento es que usted tenga su número de estudiante. Y así, con mucho gusto, ellos les orientan, les ayudan a escribir ese hoje de vida, sugerencias para escribir o para aplicar a trabajos. Y obviamente les dan esa práctica, esa ayuda para crecer en autoestima, de realizar esa entrevista que está pendiente, ¿no? Sí, está correcto. Todo lo que tenga que ver con carrera, ellos ayudan. Así que ellos muy generosamente han aceptado estar aquí presentes en nuestra próxima charla, que será no este lunes, pero el próximo lunes 20 de mayo, de seis a siete y media más o menos, dependiendo de cuántas preguntas tenemos y recibimos de la audiencia. Es importante llevar este mensaje a todos aquellos que tal vez se encuentran ya en su culminación o que están por culminar sus estudios, porque la preparación de la hoja de vida es lo que nos abre la puerta a oportunidades laborales. El resumen, que también se conoce, o currículum vitae, es muy importante para destacar nuestras habilidades, nuestra educación, nuestras destrezas, si somos bilingües. Esos todos son puntos que a la hora de aplicar a un trabajo es lo que hace que el empleador se interese en la persona. Entonces, es por ello la importancia de que estas hojas de vida sean hechas de manera profesional, con cautela, y qué mejor manera que aprender de profesionales como Raúl Marín y el equipo de Montgomery College, que son profesionales en el ámbito educativo y que saben cómo es que se debe realizar o crear un currículum vitae, porque así como nos puede ayudar un currículum, también nos puede perjudicar si no está preparado adecuadamente a la hora de aplicar a una oportunidad laboral. Y cuando estamos recién graduados, Raúl Marín, todos estuvimos en algún momento, es verdad, en esa etapa de nuestras vidas. Eso era como fundamental, es fundamental. Y entonces qué bueno que existan estas oportunidades gratuitas, como nos acaba de decir Raúl, gratuitas para aprender de los mejores de los profesionales en el área y así tener esa guía en algo que puede ser un proceso o un procedimiento incierto, incluso lleno de nerviosismo, si es que no sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, Raúl, cuéntame por favor, tenemos que registrarnos para este taller, ¿cómo es el procedimiento? Pendiente del enlace de inscripción que se les va a compartir. Si ustedes se inscriben haciendo clic en ese enlace, pueden poner su nombre y apellido y su correo electrónico para que Zoom automáticamente les envíe un correo, un mensaje, agradeciéndoles por registrarse. Y junto y justamente en ese mensaje van a ver un botón que dice únete a la reunión. Obviamente no lo hagan ahora, si se registran ahora, porque la reunión no es hasta el próximo lunes, 20 de mayo. Pero tengan ese mensaje en vista porque el próximo lunes, cuando ya tengamos la reunión lista para lanzar, hacen clic en ese botón y se van a poder unir a esta reunión de Zoom. Y obviamente nosotros vamos a dejar espacio al final para preguntas y respuestas, ya que tenemos estudiantes. Este es un tema que realmente asisten muchas personas de muchas lenguas, español, amárico, pueden haber de lengua francesa, coreano, quién sabe. Pero queremos ayudar a todos quienes podamos. Así que si tienen preguntas durante la sesión, las pueden hacer en el área de comentario. O si prefieren hacer la pregunta, así como Marcelo y yo estamos dialogando, la pueden hacer al final y yo voy a estar en la reunión también para interpretar cualquier pregunta y respuesta. Muchísimas gracias Raúl y para aclarar un punto, entonces el periodo de registro, el proceso de registro y abre el lunes 20, el mismo día del taller. Ellos se pueden inscribir toda esta semana, incluso se pueden inscribir el propio día. No, o sea, la fecha de inscripción no la cerramos hasta que pues la reunión se acabe. Perfecto. Pero sí, le damos una semana de anticipación para que se inscriban. Entonces hay tiempo, pero al mismo tiempo no hay que confiarse y si es algo que lo puede hacer, ya regístrese porque como Raúl nos acaba de decir, pues el cupo es un taller muy popular. Entonces asisten muchas personas y hay que para tener nuestro espacio garantizado, es importante registrarse lo más pronto posible. Y también invito a nuestra audiencia que nos escuche en esos momentos, a que nos visite nuestra página de Facebook en arroba Consejo del Condado de Montgomery, donde en la parte de la descripción les estaremos compartiendo el enlace para que puedan hacerle clic y registrarse con facilidad a esta sesión informativa. Raúl, a mí me encanta que Montgomery College todos los meses tiene un tema en específico, siempre pensando en el bienestar de los estudiantes. Eso es algo que hace a Montgomery College tan maravilloso. Y en este tema pues me fascina. Yo sé de que va a ayudar a muchísimas personas. Tú mencionaste hace unos instantes que también darán un poco de tips, preparación, recomendaciones a la hora de ir a esa entrevista, cuando ya hemos sometido nuestro currículum vitae, nos han contactado, que nos quieren entrevistar. Esas entrevistas suelen ser a veces que nos ponen nerviosos, a veces con más de una persona en el panel. Pueden haber dos o tres personas haciéndonos preguntas. Cuéntanos cómo esa sección de este taller. Lo más importante que yo he escuchado que siempre quieren recalcar es que esto es el estrés, claro, se sube de la pantalla, pero la verdad es que es una conversación. Es una oportunidad, no solamente para ti que es el aplicante, pero también es una oportunidad para el que te está entrevistando. Porque ellos también dicen, ¿será Marcela? ¿Puede ser o no puede ser Marcela? Vamos a ver. O sea, cuando lo miran de esa perspectiva, como que el estrés ya se baja. Porque uno también es quien tiene que entrar con ojos en esta entrevista para ver si esta organización se alinea con los valores que yo tengo. Si ellos ofrecen lo que yo a mí me gustaría lograr profesionalmente. Si aquí puedo crecer profesionalmente. Si ustedes llegan a la entrevista con esa mentalidad de que aquí tengo una oportunidad para ver si yo y esta colaboración, esta organización, los dos podemos colaborar en una relación profesional bastante exitosa. Y si no es, pues es una oportunidad más que uno tiene para expresar el porqué de sus intereses profesionales. Porque una de las preguntas que siempre se van a realizar es, ¿cómo solucionaste una situación difícil? Todos quieren saber si la persona tiene esa capacidad para arreglar las cosas al azar. O si tiene la habilidad de decir, si no la puedo solucionar yo, aquí tengo a Marcela que me puede dar una mano. Porque sé lo que hay que hacer y sé que esto va a requerir de dos personas. Entonces le voy a pedir la ayuda a Marcela y todo tranquilo. Correctamente. Muy buenos puntos que nos han dado Raúl. Y me imagino que este tema se va a discutir y debatir más a detalle en este taller del 20 de mayo que inicia a las 6 de la tarde. Entonces los estudiantes y los que participen sin duda se van a beneficiar muchísimo. Y me encantó lo que tú nos acabas de mencionar. Que las entrevistas hay que verlo como un tipo de conversación. En que ambos lados se están conociendo. Tanto el aplicante como el empleador. ¿Verdad? Entonces no hay que tener miedo. Hay que sentirse seguro de uno mismo, de su preparación. Porque cuando estamos en la universidad, en el college, pues ahí nos estamos preparando nosotros mismos. Nuestras habilidades para hablar, para conversar, para también mostrar lo que hemos hecho y de lo que somos capaces de hacer. Entonces no es de sentirse intimidado. Que como tú nos dijiste Raúl, si no nos dan la oportunidad laboral, entonces ese no era nuestro lugar de trabajo. Pero habrá otro lugar donde sí nos podrán aceptar. Entonces no es de, si no nos sale ese trabajo, esa entrevista, no es de sentirnos tristes, sino que confiar en que algo mejor está por venir. Raúl, ¿qué más podemos esperar en este taller informativo? Hay muchas oportunidades de internados mecas que los estudiantes se pueden aplicar. Los internados son bastante efectivas para agarrar experiencia, especialmente si alguien no tiene experiencia laboral aquí en Estados Unidos. Y los internados, pues no siempre van a ser pagados, pero sí prometen mucha experiencia, especialmente, por ejemplo, a alguien que quiera estudiar leyes. Hay muchas oficinas de abogados que ofrecen internados. Alguien que esté en esa área. Alguien que esté en el área de las ciencias, la carrera médica, para darles unos ejemplos, pero esos internados sí le pueden servir, aunque no sean pagadas o a veces son pagadas, pero son quizás menos de lo que uno quisiera. Pero lo bueno es que si usted hace un internado de maravilla, le pueden decir, ¿sabes qué? Marcela, nos encantaría ofrecerte esta posición tiempo completo. Porque ya los convenciste de que tú puedes hacer el trabajo y que lo haces muy bien. Entonces, si ustedes se aplican con ese optimismo, esa oportunidad de demostrar que ustedes son capaces de hacer este trabajo tiempo completo, los internados son oportunidades que hay que aprovecharlas. Y como decía Marcela, estamos en un tiempo donde el college también está promoviendo becas. especialmente para aquellos padres, pueden ser mamás, pueden ser papás, que no solamente son estudiantes, pero son papás que tienen a sus hijos como dependientes y que tienen necesidad financiera. Pueden aplicar para estas becas independientemente de su estatus migratorio. Me encanta que haya todo lo que tú acabas de mencionar. Me parece fabuloso, Raúl, y me has hecho recordar tantas cosas que me gustaría compartirlo con nuestra audiencia, mi historia, para que tal vez les sirva de inspiración a aquellos jovencitos que nos escuchan. Los internados que Raúl nos está diciendo son maravillosos. En inglés se les conoce como internship o pasantía. Estas pasantías nos pueden abrir tantas puertas, señores y señoras, que es tan importante que todos los que estén estudiando traten de buscar una pasantía, sea pagada o no. No importa que no les paguen, porque ahí eso lo pueden agregar en su hoja de vida también, la experiencia, y también van a aprender de los profesionales que ustedes aspiran ser algún día, de las personas que ya están en ese ámbito. Yo estudié comunicaciones, Raúl, y en mi último semestre de la universidad, pues necesitaba una pasantía. Y apliqué en mi último semestre a Univision. Entonces yo tuve una internship, un internado en Univision. Resulta que yo nunca me imaginé que esto me iba a suceder. Yo feliz, porque dije, esta experiencia a mí me va a abrir muchas puertas en mis aspiraciones profesionales. Sin imaginarme que cuando yo terminaba mi pasantía, a mí me iban a ofrecer un trabajo de full-time position. Un trabajo de tiempo completo. Entonces para mí, así fue como yo inicié mi carrera en los medios de comunicación. A lo más yo graduarme de la universidad, yo tenía ya trabajo. Y les comento que yo también fui al Montgomery College. Entonces para mí el Montgomery College fue una experiencia maravillosa. Una institución con maestros de calidad. Yo salí encantada del Montgomery College. Después me fui a la universidad. Y luego inicié mi carrera en los medios de comunicación. Y gracias a esa pasantía que yo tuve, que no fue pagada, pero aprendí muchísimo. Y eso vale mucho, vale oro. Y así fue como yo inicié mi carrera en los medios de comunicación. Por eso cuando yo te escuchaba a ti, Raúl, yo decía, es que nos está diciendo Raúl la verdad. Son palabras y consejos que hay que tomarlos, porque como tú nos decías, o sea, eso nos va a abrir muchísimas oportunidades. Y si no nos ofrecen el trabajo en el lugar donde tomamos, tomemos la pasantía, pues usted ya tiene esa experiencia que la puede agregar en su hoja de vida. Y así poco a poco se le van a ir abriendo las puertas. Entonces Raúl, mira que me hiciste recordar, me hiciste decir hace años atrás. Así es, así es. Los buenos tiempos. Los buenos tiempos, Raúl. Pues quería comentar un poco de mi historia, pues para que la gente vea de que todo es posible, que no hay nada que esté demasiado fuera de nuestro alcance. Todo se puede con dedicación y perseverancia. Y bueno, entonces está el taller informativo lunes 20 a las 6 p.m. por Zoom, ¿correctamente? Correcto. Excelente. Y bueno, otro tema que quería destacar siempre en el ámbito de la educación, Raúl, es cómo inscribirnos al Montgomery College y cómo acceder becas. Porque nos han llegado muchas preguntas recientemente de personas que están interesadas en continuar con sus estudios académicos, pero no saben cómo comenzar, dónde ir, qué hacer. Entonces, tú que estás en el Montgomery College, si nos puedes dar un poco de detalles al respecto. Pues una de las maneras que puedan ingresar al college e inscribirse es a través de mi ayuda. Porque habla español. Así que si tienen el inglés bastante principiante y no tienen mucha confianza en hablar con alguien que hable inglés, pues acérquense a mí o a mis colegas del equipo de enlace comunitario porque hablamos español y nos podemos sentar con ustedes en las bibliotecas, en el campus. Si hay problema de transporte y tiene a unos minutos de camino un Starbucks, por ejemplo, y yo me he reunido con personas en Starbucks, pues nos reunimos en Starbucks, disfrutamos un cafecito y aplicamos. O sea, es un proceso fácil de aplicar. Simplemente este se 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 presenta su información de contacto en su dirección a cuál en cuál de las áreas del college es que usted está entrando al college por primera vez, porque hay cinco. La primera es si usted está entrando al college recién saliendo del bachillerato. O sea, los que están ahorita los que están por graduarse. Esos estarían entrando en la primera categoría. O sea, nuevo al college. La 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 categoría dos es para las personas que han tenido college previo. Los que han estudiado en su país. Los que han estudiado college acá, pero que por alguna razón no las terminaron. Pero tienen college. Tienen clases que han tomado previamente. Las pueden transferir. Categoría tres es para aquellos estudiantes que son internacionales. No. Quiero venir a estudiar. Quiero venir a Estados Unidos, particularmente a Montgomery College a hacer estudio de inglés. Hay un departamento que maneja todo lo que tenga que ver con trámites de estudiantes internacionales. Cuatro. Los que son jóvenes. Y esto va para los jóvenes, particularmente en grado 11 y 12. Si estudian en grado 11 y 12, en cualquiera de los high schools de MCPS y en el college al mismo tiempo, esos estudios. Prepárense, padres, porque les voy a dar la figura. Cero. No tienen que pagar por los estudios de sus hijos y sus hijas en el programa de dual enrollment. Particularmente, como repito, si están en el 11 y en el 12. Así que si están por terminar el grado 10 este año escolar, consulten con el consejero de su escuela para que ustedes puedan estar a tiempo para iniciar el grado 11 ya tomando clases del college, pues para ir avanzando. Porque ¿qué pasa? Cuando estudian 11 y 12, mientras están en la escuela, ya hicieron mitad de currículum. Guau, increíble, Raúl. Y gratis. Gratis, que es lo mejor de todo esto. Y la quinta categoría sería los que son la mayoría de personas que no se escuchan. Quieren tomar clases de inglés, quieren tomar clases de capacitación, electricidad, asistente médica, asistente enfermera, informática. Muchas opciones de capacitación en inglés. Esa sería la quinta categoría. Y entonces, ese es un proceso de 5 o 10 minutos. Después de esa parte inicial, se toma el examen, ¿no? para ver dónde está el inglés de la persona. Especialmente si el inglés no es su primer idioma. Y si no es su primer idioma, hay dos exámenes. Uno que se hace en línea para determinar cómo lo escribe. Y la parte 2 es como una parte de entrevista, por decir así. No es una entrevista, pero es una conversación. A ver cómo lo leen, cómo lo escuchan y cómo lo hablan. Y después de haber visto cómo hicieron en la parte escrita, en la parte oral, ellos dicen, bueno, Marcela, nos parece que te puede hacer muy bien si tú tomas este curso. Porque este curso se alinea con los resultados de tu examen, tanto escrito y oral. Porque nunca te van a hacer una recomendación de tomar un curso que sea ni muy fácil, ni muy difícil. Así que, después de terminar las dos partes de ese examen, pues uno ya sabe el curso que puede tomar. Y es a través del equipo de enlace comunitario que nosotros comunicamos a estudiantes de manera individual cuáles son las becas por las que ustedes puedan aplicar. Y nuevamente repito que el estatus migratorio realmente no es una barrera. Eso es increíble porque le abre las puertas a muchas personas y es importante destacarlos porque en muchas ocasiones se desconoce que existen estas oportunidades para los estudiantes sin importar el estatus migratorio. Entonces hay que tomar ventaja de cuando se presentan estas oportunidades o de buscarlas porque existen, es posible. Entonces, Raúl, tenemos que, ¿cómo nos podemos comunicar contigo o con el Montgomery College para tomar el próximo paso y podernos inscribir? Yo felizmente comparto mi teléfono uno a la vez. Uno a la vez, pero en broma, con gusto me pueden llamar, me pueden escribir texto. Si prefieren ese modo de comunicación, también nos pueden escribir por correo electrónico. Nosotros estamos, incluso por las redes sociales, yo me he comunicado con muchos estudiantes a través de Messenger. Así que las puertas de comunicación son abiertas. Si me llaman o me escriben por texto, es 240-429-0154. O si me escriben por correo electrónico, raul.marin arroba montgomerycollege.edu o si son fanáticos de nuestra página en Facebook, nos pueden, y esperamos que sí, nos pueden mandar un mensaje a través de Messenger y nos comunicaremos con ustedes por Messenger. O incluso en Instagram, para los que usan Instagram, también nos pueden enviar mensajes siguiendo nuestro nuestra cuenta en Instagram. Muchísimas gracias, Raúl, por compartirnos tu información de contacto. Entonces, a los que estén interesados, comunicarse con Raúl Marín, él es la persona ideal para guiarlos en este proceso. Me imagino que también pueden ir al website y aplicar, Raúl, no sé si esta sea una posibilidad. No, el college siempre recibe estudiantes en cualquier fecha del año. Obviamente, los semestres sí tienen su tiempo indicado, pero las inscripciones las pueden hacer cuando ustedes puedan y necesiten. Algo que sí tocaría recalcar es que hay más opciones de clases si ustedes entran, por ejemplo, en el semestre de primavera o en el semestre de potón, porque son los semestres más largas, 15, 16 semanas. Los semestres de verano e invierno son más cortos, 7 u 8 semanas. Siempre van a estudiar lo que normalmente se estudiaría en 15 semanas, pero lo han reducido a 8 semanas. Entonces, es bastante intenso o incómodo para el que no prefiera estudiar de manera acelerada, por decir así. Siempre pueden, pero la otra cosa también es que en verano e invierno pues hay miembros de facultad que se van de vacaciones. Estudiantes también, así que no siempre cuando ustedes visiten la página, cuando hablen con uno personalmente, no se sorprendan si pues no no hay mucha flexibilidad o si no hay muchos cursos que se ofrezcan en verano o invierno porque no 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 son los semestres completos. Pero si al hablarnos a inicios de primavera otoño, sí, van a haber opciones de mañana, de tarde, de noche, fines de semana, clases en persona, clases virtuales y clases para los que son bien independientes, clases que son como de estudio estudio propio. No hay una reunión de Zoom que se al que se van a conectar, pero sí tienen una una página de su curso donde su instructor va a siempre va a subir tareas, lecturas, charlas. Van a tener su página donde tienen que accesar todos los materiales del curso, pero ahí también es donde ustedes van a someter sus tareas y todo está ahí para ustedes, pero ustedes lo hacen a su tiempo. Maravilloso. Me encanta, Raúl. ¿Y hay algún costo para la registración? ¿Tenemos que pagar algo? Para hacer el para hacer la aplicación inicial al college eso no tiene costo. Donde van a ver el costo es cuando realmente se quieran inscribir para las clases independientemente de tomarlas con sin una beca. Obviamente si ustedes estudian con beca, la beca va a cubrir todos los gastos que tengan que ver con el curso excepto los libros. En los libros sí son responsabilidad de uno de pagarlas porque la beca cubre todo lo demás, lo que es el costo de la clase en sí. Y para los que son mayores de 60 no es que la clase sea gratuita, lo que pasa con las personas mayores de 60 es que hay dos costos, uno que es el costo del curso y hay un course fee. Los que son mayores de 60 no no se les cobra el costo del curso, simplemente se les cobra el course fee. No sé si suena un poquito o... No, pero se entiende, se entiende, Raúl. Entonces se le da ese tipo de ayuda podríamos decir para los mayores de 60 años. Sí, y créanme que es una reducción bastante significante. Y qué bueno, porque le da la oportunidad a que más personas, independientemente de nuestras edades, puedan, porque nunca estamos ni demasiado jóvenes ni demasiado mayores para estudiar. La educación nos enriquece en nuestro conocimiento, nos da esa, nos fortalece nuestra salud mental también porque nuestro cerebro está activado, siempre trabajando y nos mantiene ocupados, ¿verdad? Y si tienen más de 60 años, ¿por qué no estudiar? Es cuando se tiene más tiempo disponible. Entonces, qué bueno, Raúl. ¿Cómo puede nuestra comunidad o los jóvenes o los adultos que te escuchan en este momento informarse sobre becas para poder continuar con sus estudios? Yo, anotenme información porque las becas no se promueven tanto como a las otras programas o talleres porque son bastante personales, ¿no? Es uno mismo que quiere aplicar, entonces, de manera personal, pues nosotros les ayudamos con la aplicación a estas becas. entonces, lo más, el consejo más grande que les puedo dar es que siempre hablen con nosotros primero para ver si hay fondos para aplicar para las becas, porque nosotros promovemos las becas siempre y cuando la fundación de college nos dice hay fondos. si ellos nos dicen ya no hay, pues hasta la siguiente temporada o semestre. Actualmente todavía hay fondos para los que quieran aplicar para becas que como decía antes son papás de familia que viven con sus hijos dependientes y que son estudiantes del college. Excelente, excelente. El college realmente quiere apoyar y hay programas que apoyan a mamás solteras y mamás estudiantes. Pero esta es otra de las maneras en que nosotros Marcela realmente sí queremos enfocarnos en apoyar al estudiante de cualquier manera que sea posible con sus estudios. Así que si usted es mamá o papá y tiene vive con sus hijos como dependientes y estudia en el college usted califica para aplicar para estas becas o pueden hablar directamente conmigo o si ustedes escriben en correo al correo que tiene nuestro departamento en general community.engagement arroba montgomerycollege.edu todos en el equipo vemos ese buzón entonces no tenga pena si usted escribe en español o yo o Yanira o Carla lo va a ver y pues con gusto le vamos a responder en español especialmente con la aplicación de becas que cuáles son las que están disponibles y si no cuándo sería la próxima y así sucesivamente maravilloso entonces tú eres y tu equipo el punto de contacto precisamente para obtener esta información tanto de registración como de becas disponibles y es bueno saber que se renuevan o se reanudan cada temporada entonces si ya la temporada que las personas están interesadas lamentablemente ya no hay oportunidad de becas no se preocupen que habría otra ronda en un futuro pronto entonces por eso la importancia de estar siempre informados y de comunicarse con las personas adecuadas en este caso contigo Raúl Marí para que pueda brindarle todos esos datos y que bueno que eres hispano que hablas nuestro idioma español y que en nuestro idioma puedes comunicarse con aquellos que tal vez prefieran o que se sientan más cómodos hablando el español Raúl ya este semestre ya está casi terminando o no sé si ya terminó este pero el viernes imagínate el viernes se gradúa sí excelente y pero ya este ahora que viene el verano si las personas no toman clases de verano por tomar en el otoño me imagino que ya este es el tiempo como para ir registrándose y viendo qué es lo que necesitan para registrarnos qué documentos necesitamos presentar Raúl documentos no hay que presentar lo único los únicos documentos que hay que presentar es cuando alguien cambia de estatus y no es que el college le va a pedir cuál es su estatus migratorio porque nosotros nunca lo hacemos solamente hago ese punto porque en el college nosotros aceptamos a todos independientemente de dónde son y cuál es el estatus pero a la hora de pagar por las clases si hay una diferencia en costo si alguien es residente o ciudadano va a pagar una cuota menos menos caro alguien que sea residente o ciudadano pero que viene de afuera del condado de Montgomery por ejemplo alguien que venga de BC que venga de Virginia que venga de Baltimore de Frederick cualquier área local que sea fuera del condado de Montgomery pero son residentes o ciudadanos van a pagar un poquito más el que es residente o ciudadano de Montgomery y el que no es residente o ciudadano como se les mira como un estudiante extranjero así como el estudiante que viene a estudiar cuando es estudiante pagan una cuota más alta porque claro son extranjeros entonces si tiene una diferencia si es hace una diferencia en términos de costo si usted no es residente o ciudadano pero a la hora de de hacer estas aplicaciones para becas eso es de menos porque lo que nosotros queremos como college es ayudarlos a ustedes a alcanzar esas metas ya sean académicas o profesionales porque todos hemos estado en esa situación o antes o después de uno y sabemos lo importante que es de tener ese certificado de tener ese diploma para que usted pueda ser asistente médica que usted pueda ser una electricista un ingeniero independientemente de ese aspecto y me encanta que hayas mencionado de que ustedes han estado podemos decir en los zapatos de todas esas personas yo también todos lo hemos pasado y sabemos la importancia de tener la guía de personas que sepan yo te agradezco muchísimo esta información que nos has compartido el día de hoy sabemos que nuestra comunidad necesitaba mucho estos datos y tú nos has aclarado muchísimas preguntas con respecto al registro en el Montgomery College y bueno nuevamente antes de despedirnos recalcar que se avecina el próximo taller informativo para todos aquellos que deseen o saber cómo elaborar un currículum vitae o una hoja de vida de la manera más profesional posible para que les pueda abrir muchas puertas en el ámbito profesional o tal vez cómo prepararse para una entrevista de trabajo este es el taller informativo del cual tienen que hacer acto de presencia para que profesionales como Raúl Marín liderados por Raúl este puedan guiarles en este proceso Raúl antes de despedirnos algo adicional que gustes mencionar no pues Marcela agradecerte a ti por la oportunidad de conectarnos nuevamente siempre es un placer y siempre es un placer servir a la comunidad como ustedes saben o no saben este el gobierno federal nos ha asignado a nosotros como un instituto que sirve el grupo estudiantil hispanos porque el 30% de nuestros estudiantes son hispanos maravilloso eso es un logro que tenemos que recibimos con mucho orgullo y nosotros estamos armando comités así como tú y yo estamos hablando para seguir implementando desarrollando nuevas estrategias nuevos planes nuevas clases talleres en que podamos utilizar de lo más pronto posible para poder seguir servirles a ustedes como se merecen con estas oportunidades para ayudarles en esas metas tanto académicas como profesionales o quizás quieren lograr los dos aquí estamos para ustedes y si les doy algo algo final y les diría manténganse curiosos pasen por la biblioteca lean un libro para mantener ese esos esos jugos creativos que sigan circulando para que si yo estoy en clase o no estoy en clase pues siempre estoy aplicando algo que que me pueda ayudar en mi jornada de profesional o estudiante mantener esa curiosidad para seguir aprendiendo y sirviendo les va a dar mucha energía así es y como tú nos dices Raúl la educación el conocimiento siempre será nuestro mayor escudo de protección un diploma la educación recibida nadie nos la podrá quitar también nos abrirá puertas en nuestras vidas y nos ayudará a todos a superarnos entonces siempre es importante recalcar la importancia de continuar con nuestros estudios si pueda que hayan obstáculos en el camino pero siempre se le brinda una mano en el Montgomery College mediante todas las herramientas mediante todas las ayudas las pecas y el apoyo que Raúl Marín y todo su equipo y el resto del Montgomery College siempre le brinda a sus estudiantes Raúl un placer compartir contigo y esperamos tenerte nuevamente muy pronto en otra edición de Sintonía muchas gracias gracias a ti y es así como llegamos a la recta final de esta edición muchísimas gracias por su sintonía antes de despedirme me gustaría recordarles que también estamos muy activos a través de nuestras plataformas sociales y nos puede encontrar en arroba consejo del condado de Montgomery en Facebook donde todos los días publicamos información en nuestro idioma español sobre los acontecimientos los recursos de apoyo y todo lo que usted necesita saber si es residente de este condado tan maravilloso el condado de Montgomery los espero la próxima semana con más información gracias por su sintonía hasta la próxima ¡Gracias!